Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Actitud Latina. Mi nombre es Karina Gasperin y se acerca el mes de febrero y Actitud Latina y los restaurantes Mazatlán lo quieren llevar a cenar. Entérese cómo lo puede usted hacer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Betty Coteles. Hoy comentaremos las ventajas de las familias biculturales. Llámele a los chamacos para que nos enteremos todos juntos. ¿Qué tal? Lupita Zamora está otra vez contigo y gracias a todas las personas que nos siguen por Facebook, Instagram y Twitter. Y bienvenidos nuevamente a este subprograma de Actitud Latina. Giselle Pichardo, como siempre, honrada de saludarlos e informarles que hoy le daremos una formal bienvenida a nuestra nueva patrocinadora, Gina Guajardo, experta en bienes raíces. Quédese con nosotros porque la información del día de hoy está muy interesante aquí en Actitud Latina. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Empezamos! Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Pues ya estamos aquí de regreso y con toda la energía. 2014 es un año que, bueno, trae muchas cosas buenas para toda nuestra comunidad y queremos darle la bienvenida, por supuesto, a uno de nuestros nuevos patrocinadores, Gina Guajardo. Muchísimas gracias por, primero que nada, la confianza que nos diste como Actitud Latina para, bueno, para presentarte con nuestra comunidad. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad es que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Gina. Primero, para que la gente te conozca en casita, ¿de dónde eres tú, Gina? Yo soy de Monterrey, Nuevo León. Este, nací allá hace algunos añitos. Ya tengo por aquí, por el área de Seattle, 10 años. Este, soy abogada de profesión y, pues, muy contenta de estar aquí. 10 años ya aquí en Seattle. Bueno, suena poco, ¿verdad? Pero es, este, es, es importante. ¿Cuánto tiempo tienes ya tú en lo que tiene que ver con las bienes raíces? Como agente de bienes raíces, tengo aproximadamente año y medio trabajando yo sola como agente con mi licencia, pero empecé como inversionista hace ya cuatro años, este, y por eso decidí sacar mi licencia, porque dije, bueno, pues, yo quiero hacer mis propios, mis propios contratos, pero la verdad es que me ha ido tan bien que ya no he podido comprar casas yo. Nada más, ayudo a mis clientes. Y una pregunta, Gina, o sea, ¿qué ofreces? Porque obviamente lo que es el mercado de bienes raíces abarca mucho. Exactamente, ¿qué ofreces para que nuestro público, que esté en sintonía ahora mismo, sepa? Pues, yo ofrezco servicios de compra y venda de casas al público en general, principalmente. Este, ayudo a toda la comunidad, pero como soy bilingüe, uno de mis clientes preferidos, ¿verdad?, es la comunidad latina. Perfecto. ¿Cuáles consideras tú que son los mejores pronósticos para este 2014 en lo que tiene que ver con la venta y compra de las casas? Pues, ahorita estamos en una etapa de coyuntura, porque es muy buena época para vender, porque, este, hay muy pocas casas en el mercado, entonces las pocas que hay que valen la pena están teniendo múltiples ofertas. Hace dos semanas listamos una casa, en tres días se vendió. Sí, es rapidísimo, y entonces, por eso es buena etapa para vender. A la vez, los intereses están aumentando. De 4.3 aproximadamente, que estaban al año pasado, este año ya van en 4.6%. Entonces, si quieres comprar un buen interés, también es buen momento. Entonces, ahorita, enero del 2014, es buen momento para las dos cosas. Es el momento idóneo. Y, por ejemplo, Gina, que yo te llame y te diga, Gina, estoy lista para comprar mi casa, mi propiedad. ¿Cuáles son esos tips que hay que tomar en cuenta antes de tú comprar una casa? Porque son muchas cosas, es un proceso intenso y muchas veces algo tedioso. Entonces, ¿cuáles son como esos tips que hay que tomar en cuenta para uno, cuando uno ya se decida comprar una casa? Pues, para comprar tu casa, primero que nada, tienes que estar calificado, ¿verdad? Tienes que saber cuánto puedes comprar, ¿verdad? Una cosa son, le llaman DNA en inglés, Desires Needs Availability, o sea, lo que tú deseas, lo que tú necesitas y realmente lo que hay disponible en el mercado. Entonces, una vez que sabes cuánto puedes comprar, me llaman y hacemos una consulta. En esa consulta es muy a fondo, para que tú sepas también qué quieres, porque muchas veces uno tiene ciertas ideas, pero ya les digo yo, no, mira, es que esto es más conveniente que esto, o esto aquí no aplica. Y ya después de eso, de hecho, mis clientes salen muy contentos, se sienten sorprendidos después de que les hago esa consulta. No es de que me llamas, ¡ay, tres recámaras! Sí, te empiezo a mandar mañana. No, conmigo primero tienes que venir, hablar conmigo, te conozco, me conoces, nos ponemos de acuerdo y empieza la búsqueda. Realmente, porque sí es muy difícil a veces cuando ya tomas la decisión, ya quiero comprar la casa, ¡vámonos, vámonos! Ni siquiera has hablado, como lo comentábamos anteriormente, ni siquiera has hablado con tu pareja y no sabes si los dos quieren exactamente tres recámaras o cuatro recámaras, ¿cuántos baños? Entonces, sí es importante realmente que tengamos bien seguro qué es lo que queremos antes de comprar, ¿verdad? Exactamente. Y ahorita yo también me quisiera enfocar mucho en los vendedores. ¡Vamos, vendedores! Este es el momento de dejar tu casa la primera y pasarte la segunda o la tercera, la verdad, porque el mercado está favoreciendo a los vendedores. Y una preguntita, Gina, ¿cuáles son esas virtudes que hacen de Gina Guajardo la persona o el agente idóneo en Benes Reyes? O sea, ¿por qué nuestros televidentes deben confiar en Gina Guajardo como Real Estate? Yo creo que principalmente es confianza, que soy una persona que puedo confiar, profesionalismo, todo lo que hago, tanto comprar y vender, es de una manera completamente profesional y lo que yo no sé hacer, me apoyo en profesionales que lo hacen para mí. Entonces, no voy y yo, por ejemplo, si voy a vender tu casa, no saco mi teléfono a celular. Sí, déjala, vendo y tomo las fotos. Tengo un fotógrafo profesional que va y me ayuda para ver cómo está la disposición de los muebles. Bueno, tengo un experto en eso que va y nos ayuda. Eso principalmente, bueno, que soy bilingüe y conozcanme, denme la oportunidad, les va a gustar. Claro que sí, Gina, yo sé que sí, sí lo va a hacer nuestra gente que nos está viendo en casita, va a tomar esta oportunidad. Ya saben, aquí en Actitud Latina, bueno, pues tratamos de promover también lo que son los negocios locales, pero Gina tiene algo para nosotros. Gina, ¿qué tienes para toda la gente que está viendo en casa Actitud Latina? Bueno, hoy por estar aquí en Actitud Latina, a las primeras 10 personas que me mandan un email, a mi email es gina.guajardo.com. Les voy a dar un estudio comparativo de mercado para que sepan cuánto vale su casa. No tienen que querer vender, nada más llámenme y yo les digo cuánto vale su casa en el mercado ahorita y después toman la decisión. Pues muy bueno. Ahorita mismo mande usted ese correo electrónico si usted tiene una casa y tiene la idea o no tiene idea ni siquiera cuánto es lo que vale, pues es una buena oportunidad para hacer este proceso. Así es que muchísimas gracias, Gina, una vez más por la confianza que has depositado en Actitud Latina y yo sé que toda nuestra gente que nos ve ahí en casita va a estar bien pendiente. Por favor, marque usted con Gina Guajardo, uno de nuestros nuevos patrocinadores aquí en Actitud Latina. Vamos a un corte comercial y regresamos, pero así rapidísimo, rapidísimo. Gracias, Gina, por estar con nosotros. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Si el amor entró a tu vida Como cuchillo Si cuando se ven piensas Sé que en tus brazos ya no habrá noche Y este 14 de febrero te gustaría decirle Dame una cita Vamos al parque ¡No la lleves al parque! Actitud Latina y los restaurantes Mazatlán de Monte y Terras, Mazatlán de Everett y Mazatlán de Woodenville te invitan a ti y a tu pareja a cenar este 14 de febrero. ¿Cómo participar? Visita nuestra página de Actitud Latina en Facebook para más detalles. Actitud Latina y los restaurantes Mazatlán de Monte y Terras, Mazatlán de Everett y Mazatlán de Woodenville te invitan a celebrar tu amor este 14 de febrero. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Gina Guajardo, Real Estate Broker Llámanos 425-286-5070 Hablamos Español o búscanos en GinaGuajardo.com Para cualquier evento social, cultural o de negocios Energía Events & Decor hace la distinción Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor Llámanos Cuando un hombre ama a una mujer, no deja de pensar en ella Cuando una mujer ama a un hombre, no puede vivir sin él Cuando una pareja sabe qué tan profundo es su amor Lo único que podemos hacer es invitarlos a cenar Actitud Latina y Restaurante Horeros Landing te invitan Una cena romántica a ti y a tu pareja este 14 de febrero Más detalles, visita nuestra página de Actitud Latina en Facebook y participa Actitud Latina y Restaurante Horeros Landing te invita Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina ¡Continuamos! Amigos, bueno, pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Siempre hemos hablado acerca de la importancia de que nuestros hijos hablen dos idiomas Bueno, porque hay muchos casos en los artistas que ahora conocemos en el ambiente de Hollywood Podemos llamarlo así Como esta niña, el ejemplo de esta niña Loreta Que estuvo participando en la película de Eugenio Derbez Es una niña que habla dos idiomas perfectamente bien Siempre le hemos dicho cómo motivar a nuestros hijos Y decirles, tú puedes Puedes dominar los dos idiomas Puedes convivir con las dos culturas ¿Verdad, Lupita? Sí, y maravilloso Porque inclusive cuando a los niños también se les reprende Les quieres reprender en tu cultura como a ti te reprendían Y ellos dicen, es que esa parte no la entiendo Entonces, creo que también es importante que ellos sepan las dos culturas también para que amen De dónde viene mami, papi y todo Todo lo que de ahí deriva Además, su cerebro trabaja mucho con dos idiomas Así es, mira, y yo estoy totalmente de acuerdo Porque no solamente es el hecho de enseñarles a ellos la cultura Enseñarles a ellos lo que son nuestras creencias De dónde ellos vienen Sino también que el hecho de que sean biculturales También le abre las puertas en cuanto a oportunidades de trabajo O sea, que también es una ventaja Y es importante, yo creo también, chicas Que siempre apoyemos mucho el tema de Digamos que enseñarles, exacto A ellos el tema de ser biculturales Y eso empieza en cada etapa Inclusive, yo estaba leyendo hace poco En la etapa del embarazo Que es muy importante hacer énfasis en el tema de la educación En el tema también del lenguaje Hablarles claro en un idioma donde ellos puedan entender Porque es una etapa, sobre todo, chicas Durante los primeros cinco años Que los niños son una esponja y absorben todo Es importante hablarles claro Que ellos puedan entender para que no malinterpreten O sea, que hasta en ese sentido Es importante lo que es el tema de enseñarles la doble cultura La doble cultura Exacto, la doble cultura Y Betty, tú que manejas tanto los teenagers, de los jóvenes Que tienes tanta, ahora sí que información acerca de los jóvenes Sí, pues mira, Lupita Lupita, perdón Karina Lupita, Karina y Giselle Bueno, lo que pasa es que sí hay este Ser bicultural es de suma importancia Porque esto nos permite orientar y ser orientados A una nueva adaptación de esta cultura O sea, por ejemplo, con la cultura americana Cuando nuestros hijos se emergen en esta cultura americana También están tratando de ser mejores también Y sabes que es muy bonito Yo siempre digo, ser migrante es fascinante A mí me encanta Ser migrante Además, sabes que Betty Que tiene muchos beneficios Aparte del económico La cuestión de que la gente hable dos idiomas Eso te permite tener más oportunidades Pero también hay muchos otros beneficios Estuve, ahora sí que estuvimos investigando Y algo que encontré muy curioso Que me gustó mucho Es que el ser bilingüe Hablar dos idiomas Te protege contra el Alzheimer ¿Por qué? Porque estás motivando a tu cerebro Estás pensando en dos idiomas Entonces estás ayudando a que tu cerebro Esté ejercitándote Así es que bueno Una razón más Para hablar dos idiomas Entre los beneficios que también encontré El primero también de ellos Es que ayuda al crecimiento del cerebro Es bien importante Otro de ellos es que nos ayuda a regular Nuestras emociones Si te has dado cuenta Cuando te enojas En español Pero eres una hacha Y cuando quisieras Revolver el mundo en inglés Te quedas así Eso es un ejercicio también para el cerebro Así es que es bien importante Regula las emociones Para que te sientas así como que Stop Alto Deténgase Piense lo que va a decir Y ahora dígalo Sí Y además también muy emocionante Nosotros tenemos mucho Bueno En provincia O en Latinoamérica Que somos muy de familia Los fines de semana A veces entre semana Y aquí es más separado Como que más particular Y también Enseñar las dos Porque después ellos aprecian esa parte Yo he visto personas así Que dicen Me encanta estar en su casa Por ejemplo con mi hermano Porque es toda la familia Todos cenan juntos El fin de semana Todos están juntos Van a los mismos lugares Y acá como que cada quien Entonces creo que es importante también Eso Que los niños Sepan por qué Y eso es parte de nuestra cultura Realmente que no Que nos está viendo a través de actitud latina De Latinoamérica Que no se iban las noches a la casa de la mamá Con el marido Los niños y todo Y vámonos a cenar con mi mamá Yo quiero ver a mí Y sin avisar Y sin avisar Y aquí tienes que llamar primero Una semana Hacer cita Y si no Hay que llamar con cita previa Y yo creo chicas también Que el tema de enseñarles a ellos El tema de Bueno Ser biculturales Es bueno en pasarlo desde temprano Y les cuento que yo leí por ahí una historia De un niño que estaba en la escuela Y cuando él llegó Le dijo a su madre Que él era víctima de bullying Por su nombre Porque era un nombre Tú sabes como somos los latinos Que utilizamos Que se yo Juan Gabriel Y ya por eso Él era víctima de bullying Y la madre se sentó con él Y le dijo No mira Los beneficios Son estos y estos Tú tienes dos nombres Y nombres así Por esto Porque es la cultura O sea que es bueno Empezarlo desde temprano Para que ellos también Entiendan eso Y no sean víctimas de bullying Porque claro que lo son Hasta por Hasta por Por donde son O sea por el nombre Por el acento Por el acento Por el acento Por muchísimas razones Pero hay que darle realmente Valor A lo que significa El ser bilingüe Y ser bicultural Y eso Nosotros no lo podemos hacer Por usted Lo tiene que hacer usted Solito en casa De alguna u otra forma Los niños y los jóvenes Padecen etapas Donde dicen Yo no quiero hablar español A mí no me gusta Yo conozco muchas familias Donde los papás Hablan español Los dos Y los hijos Entienden muy bien Pero no hablan Una gota de español Eso es decisión de usted Es una herramienta más Para que usted le está dando A sus hijos Para que en un futuro Sean mucho mejores Y bueno Y hablando económicamente Pueden tener un mejor ingreso Así es que Por supuesto Ahora sí que es Lo que yo pienso En mi punto de vista Muy personal Pero nos tenemos que ir A un corte comercial Señores Ni modo Ni modo Nos tenemos que ir A un corte comercial Pero tenemos para usted Algo que le va a interesar Así es que No se mueva de la silla Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Si el amor entró a tu vida Como cuchillo Si cuando se ven piensas Sé que en tus brazos Ya no habrá noche Y este 14 de febrero Te gustaría decirle Dame una cita Vamos al parque No la lleves al parque Actitud Latina Y los restaurantes Mazatlán de Montley Terras Mazatlán de Everett Y Mazatlán de Wuronville Te invitan a ti Y a tu pareja A cenar Este 14 de febrero Como participar Visita nuestra página De Actitud Latina En Facebook Para más detalles Actitud Latina Y los restaurantes Mazatlán de Montley Terras Mazatlán de Everett Y Mazatlán de Wuronville Te invitan a celebrar tu amor Este 14 de febrero ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandones? Gina Guajardo Real Estate Broker Llámanos 425-286-5070 Hablamos Español O búscanos en GinaGuajardo.com Cuando un hombre ama a una mujer No deja de pensar en ella Cuando una mujer ama a un hombre No puede vivir sin él Cuando una pareja sabe Qué tan profundo es su amor Lo único que podemos hacer Es invitarlos a cenar Actitud Latina Y Restaurante Horeros Landing Te invitan Una cena romántica A ti y a tu pareja Este 14 de febrero Más detalles Visita nuestra página de Actitud Latina En Facebook Y participa Actitud Latina Y Restaurante Horeros Landing Te invita Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Bueno pues ya está la vuelta de la esquina El mes de febrero Y por supuesto Nosotros queríamos darles Un poquito de nuestro amor A la gente que semana con semana Nos acompaña A través de Actitud Latina Si usted no se ha enterado En este momento Le voy a decir Y ponga usted Mucha atención Usted tiene que mandarnos Un mensaje A nuestra página de Facebook Para decirnos Qué significa para usted Su pareja Si usted no tiene pareja Bueno pues Qué significa para usted Su mejor amigo ¿Por qué? Porque los vamos a llevar A cenar Completamente gratis El 14 de febrero Cortesía por supuesto De nuestros amigos De los restaurantes Mazatlán De Everett Whittonville Y Montlake Terrace Y también nuestros amigos De Torero Landing Para que conozca usted La nueva localidad En Renton Así es que Nosotros queremos Saber Qué significa para usted Su pareja A través De nuestra página De Facebook Lupita Dime ¿Qué es el mensaje Que no agarrarías tú? Sí Porque es un concurso Un mensaje Que yo no agarraría Es Mi esposo Es todo para mí O quiero llevar A cenar a mi esposa Porque se lo merece No Díganos ¿Por qué se lo merece? Además También queremos decir Le estamos recibiendo ya Algunos que lo hemos Estado posteando Pero Es importante Que usted Nos diga Señor ¿Qué usted no ama A su esposa? Nada mal Señor Haces todo para mí Me dio cuatro hijos Soy la mujer más feliz Señor ¿Y ella? O sea Hello Sí Hemos tenido más mujeres Que hombres Y sí Les decimos también Nosotros sabemos Que a los hombres Como que les cuesta Un poquito más de trabajo Decirle a la mujer Te quiero Mi vida Te adoro Pero nosotros Queremos saber Porque lo vamos a llevar A cenar gratis Además Tiene que ser original Así es Nada de que lo copié No sé dónde Y se lo pongo No Inspírense Sí Inspírense ¿Saben qué? Bueno Yo les voy a mostrar Nuevamente El libro de Evelyn García O sea Tiene un corazoncito Ahí y todo Bueno Les voy a leer Más o menos Qué es lo que nosotros Esperamos Que ustedes escriban Así que ahí les va Un pedacito Dice Que un abrazo Es algo más Que rodear A alguien Con tus brazos Nadie me lo dijo Que cuando los latidos Se fusionan Se vuelven una canción Nadie me lo dijo Que dar y recibir Por igual es amar Nadie me lo dijo Que sin importar Cuántos errores Llevas en tu andar Puedes volver a empezar Nadie me lo dijo Y que al final Encontraría Quien estas cosas Me pudiera explicar Nadie me lo dijo Lo tengo a mi lado ¿Qué tal? ¿Qué tal así? Bueno Ok Perfecto Perfecto Espírense Así que más o menos Ese tipo de cosas Son las que esperamos Que ustedes Esperamos Que ustedes ¿Verdad? Pero así hablando Así de mucho amor Así mucho rojo Y mucho San Valentín ¿Creen ustedes De verdad Como dicen Que se puede llegar Del amor al odio? O sea ¿Creen ustedes Que una persona Puede amar Con locura a alguien Gritarle a los cuatro vientos Públicalo Todas las redes sociales Y de repente Usted no quiere ver A esa persona Ni en pintura O sea No me busques No me llames No estoy O sea ¿De verdad Creen ustedes Chicas Y ustedes Que no está venda En casita Que se puede llegar Del amor al odio O viceversa ¿Qué creen? ¿Creen que sí? ¿En un abril Y cerrar de ojos ¿Creen que sí se puede? Sí Yo creo que sí Porque hay gente Que entra al concurso Para ganarse el premio Pero después llega ¡Ah! ¡Está para allá! Que no sé cuánto O ya no la toma en cuenta Y como dice No la lleves al parque Ay señora Llévele en la mañana A caminar juntos Pero no la lleve al parque Y cómprele flores Y fíjense Que yo pienso Que por ejemplo En las amistades Es donde más se da Esa parte De pasar de un momento A otro Del amor al odio ¿Cuántas veces No hemos tenido Relaciones de amistades De años Y años Que hemos compartido Juntos Cosas para bien Y para mal Y de repente No se pueden ver Ni en pintura Por las razones Equivocadas O por lo que haya sido Y realmente Simplemente pasó Punto No hubo un Y no hubo un rompimiento De la amistad Simplemente es que Te voy a ahorcar Yo de verdad Creo que sí Eso obviamente pasa O sea Del amor al odio Y viceversa Y muchas veces Este odio Se genera Sobre todo En las relaciones Cuando pasa algo Que de verdad O sea Deja uno Con la boca abierta O sea Una infidelidad O algún tipo De reacción Que a uno Les haga pensar Wow Yo me casé Con esta persona Pero no era Ni la mitad De lo que yo pensaba O sea Imagínense Ustedes me vendieron Como dice Me vendieron Como se dice Conejo poliebre Gato poliebre Entonces yo creo que sí También hay un dicho En México Que dice ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes No es lo mismo No es lo mismo Realmente No es lo mismo Y es igual Pero nosotros Sí queremos Que usted ame Y quiera mucho A su pareja Por siempre Y nosotros queremos Celebrar también Con nuestra gente A través de los regalos Que nos están dando En el restaurante Mazatlán De Everett Montlake Terrace Y Willemville Nosotros lo queremos Llevar a cenar A usted Y a su esposa O a usted Y a su amigo O su amiga No importa Si no es Una pareja También la amistad Es amor También la amistad Es amor Así es que Sabemos que Mucha de nuestra gente Aquí vive solo Y sus familias Están en otros países O sus esposas Están en otros países Bueno Yo vivo con mi marido No, yo vivo con el marido Pero tengo muchas amistades Que yo sí considero Que aunque nos hablemos Por teléfono Es como si estuviéramos Pegadísimos No nos hemos visto Durante muchos años Pero es hermosísimo Realmente yo sí puedo decir Que tengo verdaderos amigos Gracias Porque los amo Los adoro Pues de acuerdo Estoy ahí en la casita Lo único que tiene que hacer Es ir a nuestra página De Facebook De Actitud Latina Le da usted un like Y nos puede mandar Un mensaje Invoice Nadie Nadie Lo va a ver No se preocupe Nada más lo vamos a ver Nosotras cuatro Si usted no quiere Que comentemos Acerca de su mensaje Tampoco diremos Acerca de él Nada más nos pone ahí Por favor no diga usted nada Es importante que nosotros Sepamos eso Porque queremos compartir Con ustedes Los mensajes Que nos han estado mandando Así es que Vaya a nuestra página De Actitud Latina Like Y el mensaje Para que sea usted Uno de los afortunados Ganadores Porque la comida ahí Está De chuparse los dedos Vámonos a un corte comercial Regresamos enseguidita Y mánden el mensaje Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Gina Guajardo Real Estate Broker Llámanos 425-286-5070 Hablamos español O búscanos en GinaGuajardo.com ¿Alguna vez has pensado Tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica? ¿O grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones Cuenta con los mejores maestros Y los mejores servicios En producción musical Que no se queden intenciones Convierte en realidad Tus aspiraciones Oye Producciones Enseñanza musical Y estudio de grabación Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Y lamentablemente Ya nos tenemos que despedir Pero antes Quiero recordarles Que pasen por Facebook Y denle like A la página De nuestra nueva patrocinadora Gina Guajardo Aparece como Gina Guajardo Real Estate Así que ya saben Un beso Se les quiere Bueno Y ya sabe también Que pasó para el concurso Del 14 de febrero Deje que su corazón le hable Para que la pluma Escriba Inspírese por favor Así es Lupita Y bueno ya nos vamos No se les olvide También a ustedes Mandarnos las sugerencias De los temas Que quieren que veamos En el mes de febrero Así es Recuerden que la información Que ustedes comparten Con nosotros También es muy importante No olviden Darle like A nuestra página De Facebook Actitud Latina Y nos vemos La próxima semana Con mucho más información Para nuestra comunidad Nos vemos Hasta la próxima Bye Actitud Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro Más profundo Que el acento Actitud Latina Actitud Latina